hola 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 cómo están amigos queridos hoy día vamos a hablar sobre este álbum el bis christmas álbum el primer lp navideño de el bis presley les voy a pedir a los que se van conectando y que nos ayuden a compartir importante su apoyo en la difusión porque sigamos llegando a mucha más gente y esa es la idea llegar a más gente cada vez quiero que creo que antes que empecemos ya a entrar a tierra derecha porque hoy día es el capítulo 133 de este programa que ya es familiar para todos ustedes quédate en casa con el bis y hoy día nos enteramos de la noticia de que falleció jerry lee louis un rockero de tomo y lomo contemporáneo a el bis conocido como el animal jerry lee louis hoy un día como hoy acaba de fallecer hoy día en la mañana así que lamentamos mucho la pérdida por ahí subí una información al canal y al instagram que a la página y al instagram de cuando se conocieron jerry louis y el bis cuando este señor viajó a grabar a la san récord quería grabar ahí donde había grabado el bis y san philip lo invitó a participar en la sesión que tenía programada carl perkins él estaba ahí como pianista pianista invitado ese día el bis vio que había muchos cadillac y se bajó quiso entrar y se encontró con esta sesión de grabación de carl perkins donde estaba jerry louis donde posteriormente llegó johnny catch y los cuatro conformaron el cuarteto del millón de dólares este hombre de 87 años si no me equivoco hoy día se fue y que un grande uno más que se va a ir al al cielo de los grandes músicos de la historia hola querido amigo jorge abuelo castillo cómo estás desde lima perú no se escribe jorge abuelo castillo pedirles que que pasen por nuestro canal de youtube amigos que se suscriban al canal pronto muy pronto se va a publicar el vídeo oficial de la quinta versión del único festival de tributos a el bis en sudamérica el bis fest chile 5 así que suscríbanse al canal para que lo puedan disfrutar completamente gratis muy pronto ya así que atentos atentos y veo que está paulito araya saludando también ahí así que vamos a saludar a ferretería piolín amigos del club grandes amigos del club que todos los sábados tienen música de el bis en vivo para homenajear a don pablo raya el fundador de piolín así que un lindo homenaje que le hacen cada sábado del año ahí en el local de ferretería piolín en calle bilbao sector arenal talcahuano gracias amigos de piolín por estar con nosotros siempre ya son amigos del club un abrazo paulito araya y este programa se lo vamos a dedicar a los amigos de un grupo de fans argentinos que son el bis melodía desencadenada a maría esther santuccio y ya estuvimos conversando le vamos a dedicar este programa a ella como ministra ahora y a todas las las fanaticadas del rey que hay no solamente en argentina porque hay integrantes de muchas partes del mundo yo también estoy en ese grupo así que la mar y verón también que son administradoras les mandamos un saludo y a todos los amigos de el bis melodía desencadenada les pedimos que ojalá comenten este vídeo lo compartan y también pasen a nuestro canal de youtube se suscriban porque tenemos mucho contenido el bis en español y que nos ayuden a ir aportando sus comentarios que juntos entre todos hagamos comunidad llegamos crecer esto porque sus sus opiniones también son muy muy importantes bueno hoy día como les decía vamos a hablar del álbum de navidad como se conoce el bis christmas álbum y vamos a hablar de él por su importancia y porque es uno de los más exitosos en la discografía de el bis junto a la película al álbum de la película blue hawai debe ser uno de los súper ventas y no sólo eso eso vamos a hablar un poquito de poquito vamos a ir avanzando porque no es un programa muy extenso ya que es un lp no tiene tanto material para hablar pero pero vamos a tratar de profundizar lo más que podamos saludos quería susana garcía un abrazo saludos a todos dice a ti amigo me dice paulito araya gracias compita este es el tercer álbum de estudio publicado por la rsa víctor en algunas partes aparece como cual como el cuarto álbum pero en rigor es el tercer álbum de estudio porque estaba el elvis el elvis presley después venía el de christmas álbum pero entre medio había sido publicado el de el lp de la película loving you por eso hay una hay una diferencia y entre 3 y 4 pero es de los primeros de el rey y fue grabado en los estudios de radio recorders en hollywood hemos nombrado muchas veces estos estudios que ya no están ya desaparecieron solamente hay un un letrero ahí que hace mención que en ese lugar se encontraban pero no hay nada y elegimos este este tema para hoy hablar sobre este álbum porque hace muy poquitos días se cumplieron 65 años desde el lanzamiento de este long play se lanzó a público un 15 de octubre de 1957 y es importante aquí señalar que la música navideña en general en eeuu y en el mundo es un fenómeno de ventas o sea cualquier artista que se preside tal tiene que sacar en dentro de su carrera musical un disco de canciones navideña si quiere vender bastante porque los gringos consumen mucho este tipo de música así que fue por eso que la actualidad es súper ventas y se van a sorprender de las cifras que les voy a dar más adelante de hecho este long play fue el primero el primero que tuvo elvis en llegar a disco de diamante sabe lo que significa eso cuando activamente se vendía un millón de copias para llegar a ser disco de oro un millón de copias para llegar a disco de diamante tenía que vender 10 millones de copias y este fue el primer álbum de elvis que llegó a esa cifra en la actualidad por ahí anda en uranio aquí ya son 25 millones de copias para que ustedes hagan una idea la exorbitante cantidad de discos que se vendían en la época hasta el día de hoy de hecho es el álbum navideño más vendido de todos los tiempos sorprendanse con eso el álbum navideño más vendido de todos los tiempos estamos hablando de álbum de long play más de 20 millones de copias en el mundo no está la cifra exacta exacta pero porque la RIAA la industria discográfica de eeuu que certifica esto actualiza los datos no con tanta frecuencia pero sobre 20 millones salió editado en mono con y de hecho hay una cantidad de reediciones que sorprende son muchas las reediciones y ustedes pueden ver aquí algunas de las carátulas posteriores al lanzamiento de este long play la versión original la de 1957 incluyó 8 canciones navideñas y para completar el álbum hacer 12 canciones las cuatro las cuatro siguientes fueron canciones gospel así que es un álbum que no es completamente navideño tiene cuatro canciones gospel y que habían sido previamente publicadas porque a principios del 57 se había publicado el ep extended play el disco chiquitito con cuatro canciones gospel llamado peace in the valley y las cuatro canciones que aparecen en ese ep están incluidas en este álbum en este álbum navideño hoy antes de continuar voy a saludar a los amigos de super sazón porque se portan un 7 con nosotros con el club y tienen ahí también el sticker oficial la mejor comida rápida de talcahuano ahí super sazón para que ustedes la conozcan pasen a las redes sociales y también puedan dar una manito ahí suscribiéndose dando me gusta los comentarios de super sazón hola manu me dice la nita graneda hola amiguita cómo estás jorge ávalo dice la edición original incluyó 8 canciones navideñas y 4 gospel previamente publicados en el ep de peace in the valley eso es lo que estaba comentando precisamente mi querido jorge ávalo juanito olivares dice hola manu muchos cariños acá estamos excelente juanita cómo estás amiga así que entre las canciones elegidas para este para este primer álbum navideño de elvis figura el clásico white christmas o blanca navidad de un señor llamado irvin berlín la verdad que resultó bastante polémica la inclusión de esta canción le dio un toque un toque bastante polémico al incluirla porque la verdad a este señor no le gustó para nada que que elvis interpretar esta canción sentía que estaba profanando el sentido de la navidad y la verdad es que no le gustaba elvis y él decía que era una parodia prácticamente la canción que había hecho porque obviamente la cambió un poco le hizo a su manera pero él él de todas maneras intentó que no la tocaran hizo lo posible este señor irvin para que no la tocaran y la verdad es que no le resultó lo extraño es que la versión de elvis de 1957 y unos años antes en el 54 y entre el 54 55 el grupo de drifter había grabado esta canción la misma y de hecho elvis reconoció que se inspiró en el de directo de drifter para su versión de white christmas cuál podría ser la diferencia que obviamente a pesar de que de drifter le fue bien no lo tocaron tanto en las radios porque porque eran negros y en esa época el racismo ustedes saben que era muy potente solamente sonó la versión de drifter en radios para negros lo escuchaba muy poca gente en cambio la versión de elvis de dos tres años después fue un éxito y parece parece que este señor irvin eso le molestó muchísimo y le hizo la guerra trató por todos los medios que que no la tocaran y la verdad que no le resultó llamó a las radios por ahí logró que a un dj lo despidieran para porque tocó la canción y de hecho en canadá también la prohibieron pero en canadá también yo creo que les conté hace un tiempo atrás cuando el vice presentó en el extranjero las únicas presentaciones de el vice fuera de eeuu fueron en canadá y no terminaron bien porque lo terminaron censurando y clausurando la última la última presentación y de hecho coincide con el lanzamiento de este álbum y por en canadá por ahí también lo censuraron y fue fueron los únicos que tomaron en cuenta un poco esta petición del señor irvin aún así la verdad es que la versión de elvis se mantuvo cuatro semanas en el tope del ranking billboard 200 y nada pudo impedir que las radios tocaran la canción así que fue un éxito indudablemente un éxito por todas por todos lados qué pasó después que no solamente se incluyó por supuesto white christmas o blanca navidad sino que también se incluyó una una rockera versión de santa claus is back in town que había sido compuesta especialmente para este álbum por la famosa dupla de liber y stoller que ustedes saben que compusieron muchas canciones para edis pero aquí hicieron un arreglo muy bueno para esta canción y además incluyeron here's come santa claus i'll be home for christmas blue christmas que la cantó le gustó tanto esa canción que después le incluyó en el especial del 68 se acuerdan que el que el que tenía que ser un especial de navidad incluir para poder cerrar y que realmente pasará como especial de navidad incluyó una versión de blue christmas muy muy buena silent night la una canción muy tradicional de navideña y little town of beatleham la pequeña ciudad de belén para finalizar con lo que es las canciones navideñas estaba la canción santa santa bring my baby back to me de aaron scruder y claude demetrios esas fueron las canciones las ocho canciones navideñas pero también estaba las canciones gospel las cuatro que les mencioné antes que habían salido en el ep y ahí está there will be peace in the valley for me i believe take my hand precious lord it is it is no secret con esas 12 canciones se armó este álbum navideño hoy les voy a invitar a los amigos a que pasen a nuestro canal de youtube y se empiezan a revisar para atrás los vídeos que tenemos que hay muchos van a encontrar que subimos uno de navidad hace un tiempo atrás donde nuestros tributos a elvis chilenos y creo que tenemos algunos invitados también en ese vídeo al invitado de argentina de otras partes se lucieron cantando blue christmas así que busquenlo por favor en nuestro canal de youtube van a encontrar ese vídeo que está muy muy bueno jorge ahora lo dice la white christmas que apareció cada año en listas de billboard desde el 42 al 62 se convirtió en el centro de la polémica con el bis christmas álbum así es querido amigo ahí vamos a contar un poquito de eso no sé si lo tengo aquí o lo tengo en porque voy a hablar de esa canción en uno de los capítulos cortitos que estoy haciendo de la historia de las canciones de el bis en español ya tengo preparado el vídeo de white christmas y ahí voy a contar voy a profundizar más en el tema de qué pasó con esa canción dónde me quedé ya en los músicos que formaron parte de esta sesión el bis estaba llevado a poco tiempo todavía trabajando en la rca poco más de un año así que los músicos originales que estaban con él eran scott y scott y moore bill black dj fontana por supuesto en la batería y a ellos se sumaron doodle brook al piano y también gordon stalker genera gordon stalker uno de los jordaner que de repente tocaba el piano también y aparece registrado en algunas versiones de canciones de el bis acreditado como pianista hoy hunkins en el órgano y en los coros los fabulosos jordaner que ya estaban trabajando como plantilla fija para el bis porque él quería que estuvieran ahí siempre no solamente se lanzó este álbum también se lanzaron dos ep 2 extender play que son esos discos chiquititos que tienen dos canciones por cada lado el primero que se lanzó traía la canción santa prima baby back to me y christmas with el bis con el prefijo epa 43 40 que se extender play se lanzó el 11 de noviembre de 1957 perdón son dos son dos el primero se llamó santa prima baby my baby back to me el noviembre del 57 y en no solamente se lanzaron dos ep sino que también salieron dos discos single ahí el primero fue blue christmas del que vamos a hablar un poquito más adelante y después en la cara de venía wooden heart o corazón de madera y el segundo single fue también blue christmas pero en la cara de venía santa claus y ha vuelto a la ciudad santa claus is back in town se lanzó varios años después en noviembre de 1965 recordarles que por supuesto antes de la lanzamiento de este álbum había salido el gospel y porque lo mencionamos porque las cuatro canciones que venían en ese ep gospel están incluidas también en el álbum de navidad josé antonio torres dice hay otro comentario por ahí la controversia fue la controversia fue alimentada por la interpretación de elvis en un estilo que reflejaba la versión de drifter que había sido un top 10 en la lista de rhythm and blues en 54 55 precisamente eso lo que había comentado amigo mío josé antonio torres dice hola manuel este disco de navidad de elvis de 1957 es el mejor disco de navidad que elvis evitó en su vida me encanta la canción blanca navidad cantada por el rey un abrazo querido amigo un abrazo también para josé antonio torres de perú siempre presente a ella comentando y colaborando hoy que no se me olvide saludar a funeraria cristo rey porque también nos apoyan aquí como como programa como canal así que amigos si pueden seguir la cuenta de instagram de funeraria cristo rey se los voy a agradecer mucho para que también colaboremos con esta empresa familiar que presta un servicio súper importante muy serio y muy profesional aquí en talcahuano y concepción en la octava región arroba funeraria cristo rey quien está por ahí julio marcos hernández opino lo mismo gran disco un abrazo querido julito amigo mío salud navalito hoy día perdimos perdimos pero somos choreros y somos somos fuertes somos bravos así que salud ya vamos a ir al estadio querido amigo julito les dije que íbamos a hablar más adelante de una canción muy destacable que es blue christmas o triste navidad que es una no es la traducción literal pero también es conocida como triste navidad y fue escrita por billy hayes y jw johnson y que elvis la verdad versionó y alcanzó gran popularidad se hizo muy famosa esta canción y esta canción cuenta la historia de un amor estival de un amor de la época de la navidad que no fue correspondido le dice que va a tener una dentro de la letra de la canción él le canta que va a tener una triste navidad si no está con ella cierto porque va a estar pensándola y que las decoraciones en rojo y en verde la verdad es que no van a significar nada si no está con ella y que va a estar pensando la está ella con él es un poco por eso se habla de triste navidad fue lanzada como single en la versión original en 1964 y con excelentes resultados no solamente en eeuu sino que también en el reino unido donde ya estaba pegando super fuerte y debemos mencionar que la edición 2019 de la revista billboard aún figuraba en la posición 40 del ranking hot 100 o sea por muchos años así que les insisto pasen al canal de youtube y ojalá la puedan escuchar ahí con la versión que hicimos con los tributos a elvis cantando un pedacito cada uno de esta canción blue christmas también es importante señalar que la canción silent night y a little town of bitlehem fueron arregladas por el mismo elvis a él personalmente con su guitarra hizo los arreglos para estas dos canciones y está acreditado como tal así que súper importante para los chaqueteros que andan diciendo por ahí que no componía que claro si él era un cantante no era un compositor elvis hay que hacer la diferencia en eso eso no le quita ningún mérito porque era el mejor cantante que ha habido prácticamente en la historia pero además era arreglista y eso es importante señalarlo y aquí se deja demostrado en dos canciones de este álbum Steve Scholl fue el productor y el álbum en total dura cerca de 30 minutos con 9 segundos y todo se grabó en dos tandas en la primera los días 12 13 y 19 de enero del 57 por supuesto y entre el 3 entre el 5 y el 7 de septiembre de 1957 la revista Rolling Stone ubica este álbum en el quinto lugar de los álbumes esenciales de toda la historia y les puedo decir que Elvi grabó dos LP navideños en su vida este fue el primero en 1957 cuando estaba prácticamente comenzando su carrera musical y el segundo lo grabó en 1971 no lo tengo aquí pero si está dentro de la colección elvis sing the wonderful world of christmas aquí hay algo en CD oye miren que interesante esto porque a lo mejor para los que son coleccionistas 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 vean esto estos CDs no los van a encontrar muy fácil ¿por qué? porque la verdad viene una sola canción en cada uno pero tienen una gran particularidad que estos son CDs que son enviados a los presidentes de cada club de cada fan club en el mundo yo lo tengo porque en su minuto este club fue oficial y se los compré al presidente del club tenía tres pero ahora uno ya no lo tengo tengo estos dos que son como les digo llega a chile llegaban dos solamente dos de estos a Argentina a lo mejor llegaban tres a Perú a lo mejor uno y así entonces son muy pocos en el mundo porque son invitaciones prácticamente que llegan directamente desde Graceland así que son muy escasos y estos dos son de navidad así que no son productos que se pueden comprar en disquerías ¿se puede ver ahí o no? lo que dicen para que ustedes sepan lo importante que son por aquí también hay otro CD haciendo duetos que es bastante interesante escuchar a Elvis haciendo algunos duetos navideños ya entonces me quedé con que había hecho dos álbumes navideños y es importante que ustedes sepan que Elvis Presley era una persona que amaba la navidad le encantaba esta época era muy feliz decorando la casa, decorando Graceland, decorando los jardines le encantaba regalar, le encantaba ver la cara de alegría de las personas a las que le regalaba algo así que era una costumbre regalar muchas cosas y de hecho invitaba al joyero, al señor Henry Leavitt creo que era apellido Leavitt no me acuerdo si era Henry o Harry Leavitt que lo invitaba a Graceland para que llevara su producto y él compraba joyas que le regalaba después a todos los que estaban cerca de él era tanta la decoración que ponían en Graceland que instalaban en el camino principal en los pinos que se decoraban que los pilotos de algunos aviones que volaban a baja altura decían que Graceland parecía una pista de aterrizaje porque el camino es largo y tenía luces por todos los lados entonces parecía una pista de aterrizaje obviamente no se confundían pero sí desde el cielo podían ver igual que una pista de aterrizaje y esto aparece en el libro de los aviones y el rey de mi querido amigo Carlos Barrenti de Argentina lo leí por ahí y me llamó mucho la atención porque era tan linda la decoración que imagínense los pilotos de avión lo llegaban a confundir por una pista de aterrizaje a todo esto a todo esto Carlitos Barrenti sacó algunos discos o algunos libros más en español así que ojo todavía quedan creo que dos o tres libros de Elvis y los aviones en español porque ahora ya no hay más libros y viene la edición en inglés se está vendiendo la edición en inglés pero les sugiero que compren la versión en español así que si la quieren comprar directamente con su autor Carlos Barrenti o en el Elvis Shop de Argentina con Carlos Ares para que tengan ese libro porque de verdad que tiene una cantidad de datos de fotos y información muy importante y en español no puedo continuar el programa sin saludar a los amigos del restaurante El Pato aquí en la Caleta Lenga en Gualpén muy... un bonito lugar se come rico se come bien se come seguro que vayan a comer al restaurante El Pato de Lenga no olviden ese nombre y busquen el sticker ahí en la puerta del restaurante El Pato Jorge Ava lo dice Presley y le pidió a la pareja que inventara otra canción navideña durante las sesiones del álbum en pocos minutos tenía la canción escrita y lista para grabar originalmente titulado Christmas Blues este número astutamente subido de tono recibe un tratamiento completo de Presley quien ayudado por el valiente conjunto de su banda estaba decidido a asegurarse de que este álbum navideño no fuera ignorado fácilmente así es querido amigo oye se notó harto la mano detrás de todo el trabajo que hizo para este álbum que a todo esto esta es una reedición amigos no es el álbum de la época no es el del 1957 pero es una reedición que es prácticamente una copia casi fiel del original la única diferencia es que este álbum es de color verde miren que lindo muy bonito les voy a mostrar un poco para que ustedes saquen una idea de cómo era porque tiene algunas características ya que después la voy a mencionar pero quiero que ustedes vean que tiene fotos no solamente los motivos navideños sino que además tiene fotos adentro tiene como una especie de librillo con fotos de la película Jailhouse Rock que era la película que estaba filmando así que por eso podemos ver a Elvis en tamaño gigante que muchas veces estas hojas las sacaban y las colgaban en la pared o sea tener un álbum de la época con las con las fotos intactas es un acierto porque de verdad que son muy lindas y las chicas de la época acostumbraban a romperla y pegarlas en la pared Hola Rosita Martínez como estas amiga siempre presente la Rosita desde México miren que lindas fotos aquí se puede ver que es una reedición porque es del 50 aniversario ya les sigo contando entonces ya antes de avanzar los amigos no están no se han conectado el Alex ahí la Paola del Café Bar de Paola deben estar trabajando día a día viernes así que les mandamos un abrazo Café Bar de Paola de Concon un local maravilloso con una decoración con una gastronomía con un estilo único vintage retro música de Elvis artistas en vivo tienen que ir a conocer Café Bar de Paola incluyanlo en su listado de salidas para las vacaciones amigos Joan Manuel Hernández dice esta semana no se pierdan hazme cosquillas o tickle me gran película de Elvis Presley en estreno y también viva Las Vegas solo por el canal mundo de la música ya lo saben amigos mundo de la música chile mundo de la música tv van a tener un par de películas de Elvis ahí para que ustedes puedan disfrutar ya que me quedé hay que decir también y señalar porque es muy importante destacarlo que no solamente la bella presentación de este álbum lo que ustedes pudieron ver aquí la carátula las fotos este fue el primer álbum tipo Gatefall o Gatefall como se escribe Gatefall fue el primero que salió de la discografía de Elvis que significa Gatefall que es una cubierta desplegable que se abre y que tiene imágenes adentro incluso algunos tenían como un hoyito donde lo podían colgar así que fue el primero que salió después vinieron otros más creo que son tres los de la discografía de Elvis que son Gatefall y que trae las fotos por supuesto de la película Jailhouse Rock el prefijo original era LOC 10 35 si ustedes pueden ver aquí el prefijo totalmente distinto porque es una reedición este es el prefijo las letras y números que aparecen acá arriba abajito de RCA Víctor aparece AFM1 entonces eso para que ustedes sepan y les da una orientación también a qué año pertenece el álbum en 1958 este álbum se reeditó se republicó pero con una diferencia se vio distinto sale con una camisa azul Elvis ya así como ustedes lo pueden ver acá con la camisa azul con un fondo medio nevado con nubes esta es una revisión de 1958 e incluye algunas fotos de Elvis estando en el ejército el LPM 1951 este no este no este es una otra revisión también eh saben que una cosa importante de este álbum también del álbum de navidad es que la primera partida que se hizo venía con un sobre plástico un celofán plástico que traía un sticker un sticker muy pequeñito que yo no lo he visto nunca sé que salió porque mi querido amigo Pedro Correa me lo contó me mostró ahí en la presleyana un libro fantástico con la biblia de todos los discos de Elvis que sale ahí que venía con un celofán y traía un sticker que decía de y un espacio para escribir y abajo decía para ¿por qué? porque era un disco de navidad entonces la idea era que la gente lo comprara y lo regalara entonces de Manuel por ejemplo para amigos amigos de Elvis esa era la idea y un sticker que es maravilloso a tenerlo debe ser pero y además que esté intacto debe ser pero una rareza quien está por ahí de algunos comentarios ya compartí dice la Rosita Gabriela Méndez cómo está mi amiga del rey de Concon cariños para la Gabi y cariños para tu mamita también Gabi está recuperando Jorge Ávalo amigo Manu SLP que nos mostraste lo tengo en CD con esas imágenes bonitas que bueno amigo mío Rosita la verdad qué tristeza que se haya ido dice me imagino que Jerry Lee Lewis buenas noches saludos todos los amigos dice la Gabi Iván Manuel dice el contacto viene también con la carátula original y el primero ya lo otro no es muy bueno ya así que el sticker como les decía debe ser pero una joya esa navidad de 1957 el álbum llega al número 1 del ranking del top del ranking Billboard y se mantiene ahí por tres semanas y la verdad es que finalmente lo desplazaron lo desplazaron del ranking del lugar primero del lugar 1 y fue desplazado por eh Bing Crosby Bing Crosby ¿Quién era Bing Crosby? la verdad es que ese señor Bing Crosby desplazó a Elvis del número 1 con eh su clásico con su canción clásica White Christmas pero para que ustedes se hagan una idea de entre 1942 y 1962 o sea durante 20 años Bing Crosby estuvo apareciendo en los primeros lugares del ranking con esa canción o sea que Elvis la haya quitado eh en el 57 el primer lugar fue una gran proeza porque ya llevaba una gran cantidad de años apareciendo siempre en el tope del ranking con la canción White Christmas así que eh bien ahí ah es todo un mérito haber llegado al número 1 después de haber tenido a este señor por 20 años pegando fuerte ahí con sus temas en 1964 este álbum se reeditó pero ya venía en estéreo y el que tengo yo pertenece a septiembre de 1985 para eh los 50 años el 50 aniversario que decía que salieron muchas reediciones de álbumes clásicos de Elvis eh que es una copia fiel del original y eso eh en el volumen 2 del 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 legendario performance también vienen algunas fotos navideñas ah por si acaso para los que no tienen y les gustan los vinilos gracias Manu dice la Gaby Rosita dice bellísimo álbum pero también es triste pasar la navidad porque siempre falta una persona en la familia así es pues querida amiga generalmente siempre vamos a tener a alguien que que no que vamos a echar de menos la navidad oye miren esta foto esta foto es eh un sobre que acostumbraban a mandar de Graceland a a mucha gente amigos familiares y esta eh esta foto corresponde al al sobre de navidad que se mandó en 1957 o sea casi en paralelo con el lanzamiento de este álbum aparece en el en el libro Elvis by the Presley así que la quise poner aquí de lado el libro que pueden ver que está de lado porque aquí está la foto de Elvis con Priscila también del 57 no esta foto es posterior esta foto es posterior pero este esta es la carta de navidad que se envió en 1957 miren qué linda y les quería mostrar esto hablando de la navidad quiero destacar esto que eh hace un tiempo atrás bueno yo siempre he tenido mi mi empresa personal que es Romero Paisajes Urbanos donde me dedico a la jardinería al control de plagas al paisajismo y ahí cuando cumplí 10 años con la empresa eh quise mezclar mis dos pasiones la jardinería y mi hobby por Elvis y mandé a hacer este CD que se lo regalé a mis clientes de la época aquí pueden ver aquí que dice Elvis y abajo dice Romero Paisajes Urbanos entonces se lo regalé a los clientes aquí tiene tiene el logo de Romero en el regalo ahí se ve mejor en Youtube y se lo regalamos a los clientes de la época así que lo conservo con bastante cariño porque es el único que me queda todos los demás lo regalé pero ya tiene esto fue hace más de ya llevo 25 años fue hace 15 años que preparé este CD de Navidad fue un lindo regalo que le entregamos a la gente ahí mezclando dos pasiones por supuesto que están incluidos todos los temas de este álbum amigos queridos yo espero que les haya gustado este resumen que se lo dedicamos a los amigos del grupo Elvis Melodía desencadenada de Argentina a María Esther Santucho a todos los amigos de ese gran grupo que queremos pedirles que pasen por el canal de Youtube que se suscriban que nos apoyen que vean los videos que comenten también que dejen sus opiniones que son importantes porque es importante que esto lo hagamos entre todos ya porque yo manejo información pero siempre lo digo gracias a ustedes que van haciendo aportes es que esto va creciendo y vamos aprendiendo cada día más así que amigos suscríbanse al canal comenten comparten inviten a más gente a conocernos recordarles también que pronto va a salir el video oficial del Elvis Fest Chile 5 estamos esperando que salga hay un trabajo grande de edición atrás que está preparando nuestra amiga directora Karina Valdés así que por favor cuando esté listo que falta muy poco compártanlo que le llegue a mucha gente y que todos vean el Elvis Fest Chile 5 que estuvo pero tremendamente bueno y eso invitarlos para que sigan pendientes porque estamos subiendo la historia de las canciones de Elvis en español así que no olviden que hace dos días subí qué canción subí hace dos días ya se me olvidó pero para que ustedes puedan revisarla para que la puedan compartir y puedan dejar sus comentarios que como les digo son importantes mira la última que subí hace dos días fue I'll Remember You que es una preciosa canción del compositor hawaiano Kui Lee hermosísima canción para que pasen a conocer la historia y eso pues amigos míos los dejo invitados para la próxima semana con un nuevo capítulo de Quédate en Casa con Elvis lo más seguro es que hablemos de una película todavía no quiero dar el nombre pero lo más seguro es que hablemos de alguna de las películas de Elvis que tengan un lindo fin de semana cuídense porque fin de semana largo nos vemos pronto amigos chau chau